Estado de México, uno de los estados más inseguros del país. A pesar de contar con instalaciones del C5, 20.000 cámaras de videovigilancia, 5.500 botones de auxilio, los robos a transporte público van a la alza, así como registrar un alto índice de feminicidios. Incluso, la entidad es uno de los tres estados donde la policía es más corrupta. Además, cuando menos se operan 11 grupos del crimen organizado, los cuales tienen nexos con otros cárteles. Soy Cintia López, yo influyo.